El municipio de Cúcuta acaba de sufrir un nuevo embargo. Un nuevo embargo porque no se pagaron cumplidamente los cánons de arrendamiento de las oficinas de Parque Bavaria, que están ubicadas en la calle 9 entre avenidas 1 y 2, allí al frente del lote, donde se pensó construir este interesante proyecto para la ciudad de Cúcuta. A diciembre 31 del año 2009, la deuda más o menos ascendía a 18 millones. Los últimos cinco meses del año conllevarían a que el municipio estuviera pagando entre 25 a 30 millones de pesos. El embargo se hizo luego de una demanda que entabló la empresa Viviendas y Valores, que es una firma de la ciudad de Cúcuta, empresa constructora y que tiene también en recibo varios establecimientos comunes. y habitacionales. Pues ahí está el segundo embargo. Hace pocos días se produjo uno por 400 millones de pesos en el centro comercial La Modelo. Y se acaba de producir este. ¿Qué está pasando? Es la pregunta. ¿Por qué el municipio no está pagando cumplidamente esos compromisos? Y otra cosa, ¿por qué en su momento el gerente de esa institución, como lo era Parque Bavaria, en cabeza del doctor Hernández, no pagó cumplidamente los cánons de arrendamiento? Que era lo menos que se podía hacer en ese negocio. Hoy el municipio tiene un nuevo embargo y el embargo recae sobre el lote que ya pasó a ser nuevamente propiedad del municipio de Cúcuta. Vamos a ver el gobierno cómo defiende sus intereses o si se descuida y los deja perder. A quienes piensan viajar a Pamplona los invito a hospedarse en el Hotel Cariongo Plaza. Tengo que volver a Pamplona, hace mucho rato no voy. Pero los invito, miren esas imágenes tan bonitas del Hotel Cariongo Plaza que está totalmente recuperado. Voy a traer la semana entrante unas nuevas imágenes para que ustedes vean cómo avanza esa recuperación del hotel ostensiblemente. Hotel Cariongo Plaza en la ciudad de Pamplona. Ojo con este confidencial. Está a punto de ganar su credencial de representante a la Cámara el dirigente y ex-cónsul de Colombia en Nueva York, Jaime Buenahora, quien participó del proceso de Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior. Durante las últimas horas hemos sostenido varias comunicaciones telefónicas con amigos personales del doctor Jaime Buenahora y nos han manifestado que el propio Buenahora les transmitió a estos que su Cámara es una realidad. Excelente noticia, porque ya no serían solo cinco representantes a la Cámara, oriundos del Departamento, sino seis con la inclusión del doctor Jaime Buenahora. Buena noticia para los sectores políticos y para nuestra ciudad de llegar el doctor Jaime Buenahora a la Cámara de Representantes. Y los siguientes son los resultados de la encuesta vía Internet de nuestra página www.magazinenlamira.com. La pregunta que formulamos esta semana fue la siguiente. ¿Cuál candidato presidencial cree usted que llevaría a cabo una mejor política de integración para esta zona de frontera? Aquí están los resultados. Juan Manuel Santos en el quinto lugar con el 8.2% y en el sexto lugar Gustavo Petro con el 4.9%. Estos son los resultados de nuestra página web para los cucuteños y cibernautas que están de nuestra página y que están pendientes de la misma una mejor política de fronteras. Desde la presidencia de la República la podría ejercer la candidata del Partido Conservador, Noemí Sanín. Nuestro periodista Enrique Infante le hizo una pregunta al doctor Martín Martínez, candidato a la gobernación del Departamento Norte de Santander, sobre cómo veía el Departamento Norte de Santander en manos del doctor William Villamizar. Dice el doctor Martín Martínez que el departamento va bien, pero hace en esta nota unas recomendaciones especiales que según él deben trabajarse mucho más, como lo es el tema vial en el Departamento Norte de Santander. Veamos lo que respondió Martín Martínez a esta inquietud del periodista Enrique Infante. El departamento va muy bien, el departamento hay que reconocer la buena labor que viene haciendo nuestro gobernador William Villamizar Laguado, pero hay que revisar, hay que continuar, hay que revisar unos temas puntuales. Yo avalo la parte social que ha hecho nuestro gobernador, de pronto en la parte de infraestructura vial las expectativas que se tenían no se van a completar por falta de recursos, por de pronto también algunas proyecciones, pero el Departamento Norte de Santander es muy bien, yo me enfocaría 100% al desarrollo de la valla vial, tanto secundaria como terciaria, porque no sacamos nosotros comunicar a Cúcuta con las cabeceras municipales de los 40 municipios y dejar el sector rural o las diferentes situaciones de cada municipio al aire, para que los campesinos puedan llegar con sus productos a las cabeceras municipales, tenemos que también darle mantenimiento a las vías y darles apoyo a ellos, y ante todo impulsar los sectores productivos de cada municipio.